Hola que tal amigos yo soy Phantom, espero que estén super super bien el día de hoy vamos a darle con plantas versus zombies 2, así es, nuevo episodio, nuevo video para ustedes y vamos a continuar y les cuento, ya estoy de regreso en mi casa, ya fui a acampar así es y me la pasé super bien y viene vlogs muy pronto, así que vamos a ver cuánto tiempo le vas a quitar, 21 y ya está lista para usar la super frijola la frijola, está lista, espero que ustedes hayan pasado muy bonito día, fin de semana que todo el resto de su semana también esté super bien, pero bueno, regreso, regreso a mi casa y bueno, muchas cosas que contarles y a ver, tenemos objetivo de nivel, deja que bueno que no se paren los zombies en las plantas, ya sabemos eso, entonces que no se paren en las flores así que no los vamos a dejar que lleguen hasta la línea donde están las flores eso no va a pasar nunca jamás en la vida, así que bueno, aquí las protegemos pero me la pasé super bien, no les voy a hacer mucho spoiler de mi viaje de ir a acampar porque estuvo muy chido, muy bueno van a haber cosas ahí interesantes, se vienen cositas de terror van a haber algunas cositas de terror por ahí, sobre la acampada y bueno, todo lo que hice allá, algunas cosas, otros lugares donde fui y bueno, cosas así muy interesantes que ustedes van a ver muy pronto y se vienen unos videos, unos vlogs también bien chingones porque vamos a estar haciendo otras cositas y se viene otro viaje también dentro de poco, en menos de unos dos meses tal vez o alrededor de dos meses se viene otro viajecito el otro viajecito va a estar más chingón, más cosas que hacer a comparación de ahora no hice, bueno, ahí donde fui pues no había tantas cosas que ir a visitar y porque estamos en la naturaleza, ¿verdad? ir a acampar en un bosque, el bosque no era el de la China pero sí era un bosque muy bonito y este, muy interesante y tome muchas fotos y muchos videos y entonces eso lo van a ver muy pronto se nos están acercando, tenemos un poquito de problemas porque se nos está acercando la vieja, la llorona ahí viene, ahí viene la llorona ahí está, ya la matamos, muy bien y es de la pala, qué pego con su pala quitando todo pero sí, este, ya se vienen más videos ahorita voy a estar también tengo que echarle muchas ganas en estos días que vienen porque, lo que son los siguientes dos meses porque, pues voy a estar bien ocupado porque tengo un compromiso de hacer la publicidad para un festival aquí en una ciudad cerca de San Francisco que se llama Oakland voy a hacerle toda la publicidad y bueno, ya saben ustedes cuando van a un festival lo que en otros países se conocería como una feria o sea, llegas a una feria y entonces hay muchos, ya sabes hay banderas, hay cosas llamativas con colores hay letreros que dicen alguna información sobre el festival bueno, muchas demás cosas y todo eso estoy encargado yo de hacerlos, diseños y luego, pues, imprimirlos yo no los imprimo pero bueno, los van a imprimir en otra parte donde yo tengo que encargarme de de que todo salga bien, ¿verdad? entonces, la pasamos entonces tengo ese compromiso y bueno, vamos a estar saliendo vamos a estar yendo a otros lugares también, ¿verdad? y sí, ahorita tengo que coordinarme bien porque para... quiero subir videos diarios y también, pues, no descuidar mi trabajo y al mismo tiempo, no descuidar a mi novia a mi familia bueno, muchas cosas que hay que hacer así que, sí se puede sí se puede ¡Ánimo! y bueno, gracias a todos por el apoyo y por cierto, si ven un video de especial podríamos decir de especial de 33 mil suscriptores muchas gracias a todos los que se han suscrito gracias a ustedes hemos llegado a 33 mil suscriptores en este canal no lo puedo creer no lo puedo creer muchas gracias a todos y bueno, si tú eres parte de los suscriptores de esos 33 mil que ya los pasamos este... bueno, o sea yo andaba de viaje yo andaba haciendo ahí mi acampamiento y de repente cuando vengo y reviso en la computadora dije yo por casualidad a ver cuánto yo... mi idea era voy a revisar cuántos me faltan para llegar a los 33 mil y cuando reviso ya los pasamos son ustedes los mejores o sea, qué regalo o sea, ese sería como como regalo de cumpleaños porque también en agosto ahorita en agosto pues ya se viene mi cumpleaños o sea qué mejor regalo que ese ¿verdad? o sea tenerlos a ustedes suscritos en el canal y pues no solo son suscriptores son amigos son carnales son hermanos o sea no importa el país de donde sean la pasamos bien acá y bueno voy a estar haciendo live streams y entonces se vienen cosas chingonas voy a estar dentro de poco voy a hacer un platicando con ustedes un live stream platicando con ustedes y para contarles un poquito de mi experiencia de ir a acampar y bueno solo les voy a contar y después ya les voy a a mostrar ya les voy a mostrar en los blogs ¿verdad? que se van a venir me voy a tardar un poquito en subirlos tal vez casi a fin de semana casi a final de la semana porque pues los quiero editar así bien chingón no subirlos solo por subirlos sino vamos a editarlos así bien chingones entonces eso se viene y los blogs pues van a empezar desde cuando yo fui a comprar mis cosas para ir a acampar cuando fui a comprar mi bolsa de dormir mi casa de campaña y bueno otras cosas que necesitaba y bueno comida cosas así que llevé y después van a seguir con mi viaje el transcurso del viaje hacia el parque donde fuimos a acampar lo que hice allá y así o sea wow estuvo increíble increíble vine con mucha energía vine con mucha energía ya este pues con el tiempo como que uno se estresa porque te la pasas pues mucho no sé estudiando o trabajando bueno la rutina salir de la rutina es bueno entonces me ayudó bastante y regresar con la pila cargada la batería cargada para bueno para seguir adelante seguir haciendo muchas cosas ya me quiero ir de viaje otra vez entonces pero si dentro de poco si estaría yendo allá por los ángeles por anaheim así que si alguien va a andar por allá o vive por allá pues ahí nos podemos ver no podría ser ahí voy a estar yo voy a avisar con tiempo para que por si anda alguien por allá o de repente alguien va de vacaciones por allá y vive en otros países y va a ir de vacaciones que a disney va a ir a a vacaciones a los estudios universales cosas así lugares por ahí entonces yo voy a andar por ahí y pues nos vamos a echar una hamburguesa claro que sí la pasamos muy bien son increíbles ustedes no lo puedo creer ya pasamos los 33 mil suscriptores y ya decía ¿cuándo voy a llegar a eso? bueno ahora siguiente meta es llegar a los 34 mil suscriptores así que chavos si son nuevos en el canal suscríbanse suscríbanse y llamen a sus amigos para que se suscriban y bueno estaría ahí súper excelente ¿verdad? entonces para que podamos llegar lo más pronto posible a fin de año llegamos a los 34 mil jaja bueno fuera pero no sé ¿verdad? o sea quién sabe cualquier cosa puede pasar pero sí estaría chido imagínense terminar el año con 34 mil suscriptores wow estaría lo máximo entonces las plantas que vamos a usar en este momento van a ser estas pienso yo a por ellos a por ellos ¿por qué no dice otra cosa en lugar de a por ellos? a por ellos suena como que muy español y cuando me pedía este el juego si lo quería poner en qué tipo de español si español de España o español de de Estados Unidos porque no había español así como latinoamericano o mexicano o guatemalteco o algo así este no había entonces me decía solo español norteamericano ok o español de Estados Unidos algo así decía entonces este dije yo wow está bien bueno vivo en Estados Unidos no hay problema aquí pues el español que se escucha o que se habla más el español que se habla más aquí en Estados Unidos pues es el mexicano porque o sea con más palabras mexicanas y los significados y todo eso porque hay muchísima gente mexicana obviamente el país que está al lado de Estados Unidos o en la parte de abajo en el mapa es el de México entonces obviamente por eso pues se van a hablar el idioma que esté más cerca pero o sea no significa que no se hablen de otros países no van a empezar ay es que también aquí hay muchos guatemaltecos y debería de hablarse también el de Guatemala o debería de hablarse de Salvador o de Venezuela cualquier otro país entonces este así es o sea si hay muchos muchos hay muchos mexicanos acá mucha bandita esa banda esa bandera entonces muchos carnales que les gusta Chile entonces por eso se habla mucho dije yo cuando lo puse en español de Estados Unidos dije yo pues va a ser un español latino me imagino pero me lo sacan ahí con que a por ellos como que a por ellos o sea hubiera dicho mejor vamos a partirle su madre o algo así verdad o alguna otra palabra no sé algo que se refiera con a por ellos verdad pero no con no que a por ellos que les pasa y vamos a tirarnos los frijoles los frijoles pedorros para que se los coman y se echen su su caquita miren eso el pedorro uy salió uff y salió verde salió el pedo con premio jaja quien se ha tirado un pedo con premio pues yo no a mi a un amigo le pasó a un amigo le pasó que pues el comió muchos frijoles y de repente se quiso tirar un pedo dije dijo el me voy a tirar un pedito porque pues es malo para el intestino verdad y toda la cosa guardarlos entonces pues dijo el me voy a tirar un pedo y suavecito para que no suene y pues de repente suena un raro una cosa bien rara y bien más más frijoles entonces y de repente que se nos queda viendo con una cara de ya me cagué entonces y yo le dije que te pasa que te este no me puedo mover me dice porque no te puedo mover le digo yo es que me quise tirar un pedito no pues que bueno o sea tiras de los por mi no hay problema de cabo estamos afuera en la calle en el aire libre pues no yo simplemente me alejo un poquito y pues no huelo nada tampoco es que me gusta oler pedos pero bueno se lo tiró y y yo le dije ya o sea no pasa nada no te preocupes no es que te vas a quedar tieso ahí parado para toda la vida porque tenemos una nueva planta porque te echaste tu pedorro y me dice no es que no solo salió el pedo ay que pasó le digo yo es que a mi se cacta entonces le digo yo no pues ni modo vete a a tu casa te das un baño y te cambias y ya y me dice no es que no puedo ir a mi casa ahorita porque pues no hay nadie y no tengo llaves y le digo yo no pues ni modo y yo le digo pues muévete o sea no te vas a quedar reparado y me decía no es que no me quiero mover porque se va se va a desparramar todo se va se va a regar y yo le digo no pues te tienes que mover y yo lo empujo y tuve que dar varios pasos para que para que pues no perder el balance y caerse pero si me dice no te pasas y yo le digo no pues es que tu también porque no porque no vas al baño o sea hubieras pedido permiso para entrar al baño de alguien pero ni modo mejoramos este y mejoramos el otro y mejoramos todo mundo y así cuéntame si a ustedes alguna vez les ha pasado bueno a ustedes seguramente no les pasa eso pero cuéntame si alguna vez les ha pasado a alguno de sus amigos de que de repente les sale un pedillo con con premillo con su premio que desagradable o a ustedes verdad de repente les ha pasado a ustedes a mi no no me ha pasado eso yo me he orinado en la calle en los pantalones pero nada más y bueno eso pasa o sea no hay problema no hay problema a cualquiera le puede pasar pero yo también era un niño no es que cuando esté grande aunque también a otro amigo no a mi a otro amigo una vez que estábamos ya grandes ya tenía yo como 21 años entonces estábamos ahí en la peda estábamos echando las chelitas y de repente a este mi amigo pues estábamos estábamos sentados estábamos sentados ahí en las alrededor de una mesa así cada quien su banca en su banco así de patas largas y echando ahí en la plática tranquilo relax pero pues ya estábamos muy tomados y este un mi amigo pues de repente él sentado él sentado y de repente vamos viendo como su pantalón de color cafés se va tornando era cafés claro se va tornando un cafés oscuro en la parte de entre las piernas y así se va por una pierna ¿verdad? entonces decíamos nosotros ¿qué pasó? ¿se te cayó la cerveza o qué? no es que me estoy orinando y ¿qué pedo contigo? ¿por qué no vas al baño? ¿y por qué no fuiste al baño? es que ya estoy muy pedo ya no me quiero levantar de aquí mejor me hago así no importa y el güey se hizo se hizo su pipis ahí se hizo pipis en el pantalón y no qué asquerosidad ¿por qué hacen eso? vayan al baño qué bueno que a mí nunca me ha pasado por lo menos de adulto de adulto no de encambio cuando tenía así niño pues sí me oriné en la calle porque pues ya no había dónde y pues ni modo ¿verdad? o sea de niño se perdona de niño pues de niño te dejan pasar lo que sea pero bueno a esta la vamos a pasar muy fácil esta ok tenemos Houston tenemos problemas vamos a acogelar este no tenemos para atacar por arriba solamente las lanzamais y esta de la pala solo lo podemos hacer daño por arriba por abajo bueno por adelante no se puede porque tiene su pala y se protege como si fuera su armadura de pedazo y a ver y lo peor de todo es que los frijoles no le hacen daño los frijoles no le hacen daño y esto se está descontrolando se está poniendo feo alguien que nos ayude wow tiramos todos los pedorros que podamos aquí todos los frijoles para que se los traguen eso sácalo papá tómate tu peto bismol o tu alka celtzer bien si venden alka celtzer de ahí donde ustedes yo me recuerdo que para las crudas sirve para para curar las crudas un alka celtzer lo metes en en agua mineral lo metes en agua mineral un alka celtzer y le dejas le exprimes le exprimes o le exprimes como se diga unos dos limones tres limones le pones un poquito de sal creo o no se pone sal no se pero bueno eso te lo tomas y uff te cura la cruda y si no te la cura pues te enferma del estomago pero la cosa es que te hace algo entonces ahí está vamos a pasarla con todo gusto esto ya valió ya valió y bueno que bueno que a mucha gente le está gustando plantas vs zombies 2 ahí me han dicho varios de que que lo están jugando y que les está encantando también en los videos por si no saben como pasar alguna pues ya se traban aquí ven la guía les estoy haciendo una guía sin querer queriendo verdad porque bueno a ver entonces nos vamos a ir hacia donde están las demás plantas porque necesitamos plantar 2 si 2 vamos a plantar 2 a ver que nos da plantas de agua no quiero ok esta de los soles si el virasol esta la vamos a quitar y nos va a dar chile no nos dio nada bueno y nos va a dar soles bien ok el hongo que nos da soles muy bien buena buena que sigan creciendo y super rápido super excelente bien nos toca la número 12 vamos a ir a la número 12 y después de eso cual sigue no se no tengo idea alguien me estaba contando que en no se que país eh el número 10 17 de mala suerte el número 17 osea que onda con que el 17 todavía el 12 más 1 que sea mala suerte pero bueno para los que dicen que los que creen en la buena y la van la suerte porque yo no creo en esas en esas enllejadas pero bueno vamos a darle a ver si podemos pasarlo esto si super super rápido super excelente por cierto siempre cuando uno va a acampar pues está el riesgo de que te aparezcan animales salvajes o de repente que te pase algún accidente o así a mi me pasó un accidente quieren que les cuente que fue se los contaré en el próximo video no no es cierto les voy a contar de una vez no es nada grave pero si este si me pasó un accidente por ejemplo yo estaba cruzando un árbol no como el del youtube verdad que caes cruzas un puente con un árbol creo y cae al agua no no sea nada de eso yo este me subí a un árbol que estaba así tirado en el suelo pero eso era un árbol así grande gigante y pues se me trabó el pie y yo pues caí al suelo porque me estaba así subiendo al tronco eso sonó feo entonces me subí al tronco del árbol y para cruzarlo así como como caballito entonces de repente yo que me tropiezo y me caigo y pues caí con las rodillas y las manos o sea las dos manos casi casi que caí de perrito verdad pues eso nada más pero no fue nada nada así que digamos duro o sea horrible que me lesionara sino simplemente me levanté rápido me sacudí el polvo y lo bueno que caían había arena había mucha arena ahí donde caía o sea era dentro del bosque pero este había mucha arena entonces estuvo bien me amortiguó bastante la caída solo me dio me dolía un poquito las rodillas pero en cosa de dos horas tres horas ya se me quitó el dolor y no me puse nada ni nada simplemente seguí caminando andábamos ahí de hiking andábamos explorando el bosque y si es de noche bueno ya que ya era estaba cayendo el anochecer ahí lo van a ver en el video pero este estaba cayendo el anochecer y de repente ya cuando regresamos para la casa ya a la casa digo bueno si en el acampamento entonces de repente pues ya ya estaba todo super oscuro super oscuro andábamos caminando en el bosque a oscura solo alumbrándonos con las linternas solo con las linternas y bueno yo no lleve linterna porque se me olvidó no lleve linterna pero lleve mi celular entonces igual como no lo estaba usando mucho o sea no tenía señal casi allá si tenía señal yo pensé que no iba a tener pero muy poquita para hacer llamadas no servía se cortaba mucho pero si servía por ejemplo para no sé ver facebook o cualquier otra cosa eso si servía pero igual no publiqué nada en facebook entonces pero lo usaba como no usaba mucho el celular para hacer llamadas entonces tenía suficiente batería para usar la linterna del celular y todo salió bien todo salió muy bien a pesar de algunos si llevaron algunos ahí todos todos chingones de que llevaron su linterna de esa que te la pones en la cabeza que tiene un elástico y te la pones en la cabeza y puedes alumbrar y tienes las manos libres eso estaba perrón para el siguiente año o la siguiente vez que vaya a acampar me compro mi linterna de esa que va en la cabeza así tengo mis manos libres para lo que sea porque igual cuando tenía que por ejemplo en algunos lugares que tenía que cruzar con que tenía que usar las manos como para agarrarme de algo para no caerme entonces tenía que apagar la linterna o apagar la luz de mi celular meterme en la bolsa y pues ya calculando o con la luz de otros de otros amigos pues entonces ya me este me iba alumbrando y pues podía pasar pero era incómodo estar apagando y encendiendo el celular cada vez que que ibas a utilizarlo o que necesitamos las manos libres entonces ahora vamos a ver cuánto le quita a nuestra querida virasol 45 minutos muy bien está generosa generosa la abeja yo creo que alguien le dijo abeja está saliendo en youtube así que pues ponte generosa no y pues se puso generosa porque es famosa la oveja produce al menos 5 mil eran 5 mil o 50 mil soles bueno entonces mi técnica para producir soles es la siguiente es la siguiente ponga mucha atención ponga atención oiga menos a ver entonces vamos a agarrar virasoles vamos a agarrar vamos a agarrar este vamos a agarrar este y yo creo que tal vez no es suficiente podríamos agarrar este y podríamos agarrar podríamos agarrar agarramos todo lo que podamos este yo creo que así la armamos con eso ahora podemos agarrar ese y también vamos a agarrar el guayabalaba guayabalaba guayalaba 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 ahí estamos chicos vamos a darle con todo ok vamos a hacer un poquito de trampa no es trampa eso es porque simplemente pues está en el juego si es hay mucha gente que dice si está en el juego no es trampa entonces pues si no estás haciendo trampa a ver vamos a poner esta para que siga produciendo soles este también por acá todo bien vamos a poner este por aquí también excelente papá excelente y otra cosa en la ida de acampar yo que no les iba a hacer spoiler ya les conté un chingo de cosas en la ida de acampar pues comí demasiado yo creo que vine regresé a mi casa pesando el doble después de tanto comer saludable este comí allá en la acampada porque pues todo el mundo comíamos como 30 personas todos llevaron comida o todos llevamos algo y pues ni modo o sea ahí pues no habían tus vegetalitos y no había este para comer pura fruta y así no ahí había carne asada ahí habían perros calientes con tocino alrededor de la salchicha ahí habían este bueno muchas cosas huevos con huevos revueltos con con salchicha o con huevos revueltos con jamón mucho pan muchos postres este había muchos cupcakes había este wow había de todo ahí que no había pollo asado hubo una parte donde tuve que comprar este pollo frito porque pues no había otra cosa y yo que no quería comer eso entonces este pues sí o sea comí de todo comí de todo que hasta todavía me siento lleno después de varios días de que ya pasó eso pero pero sí lo que estaba pensando es de que voy a tener que entrar a un gimnasio porque eso de hacer ejercicios en la casa como que me da hueva o sea tal vez no tanto que me dé hueva sino que también como trabajo en mi casa trabajo en mi casa entonces me la paso en la computadora mucho tiempo entonces necesito me voy a inscribir a un gimnasio que está cerca de mi casa tal vez y me inscribo a un gimnasio y así pues salgo uso las máquinas y sigo comiendo saludable como estaba comiendo antes o sea ahorita ya se acabó la tragadera ahorita comer saludable para recordar recuperar mi figura porque me di cuenta que en mis videos me veo un poquito chonchito jajaja entonces me veo un poco cachetoncito entonces por eso entonces vamos a vamos a bajar de peso ahorita sí voy a aprovechar de que está el calor del verano aquí todavía y así para sudar bastante para salir de repente voy a la playa verdad y me pongo así mi ropa mi ropa así mi espido así puro puro calzoncillo así puro bikini voy a la playa porque vamos a conquistar mujeres ah no no es cierto yo no puedo yo tengo novia jajaja uy que no me escuche mi novia así no me dice como que conquistar mujeres y que no me tienes a mi y así pero bueno ah por cierto le compré compré algunos regalos cuando ya venía de regreso de acampar y pues le compré su regalo obviamente a mi hermano le compré regalo a mi novia le compré regalo a a phantom o sea yo y nos dieron una piñata me compré algo a ver si alguien a ver quien quien sigue los blogs y quien más o menos ya me conoce que creen que compré es algo que estoy haciendo colección estoy haciendo colección de eso que creen ustedes que me compré a ver yo sé que alguien va a responder en los comentarios y va a decir phantom te compraste esto porque estás haciendo colección de esto y bueno solo es una colección la que estoy haciendo así que la he mencionado varias veces y la he mostrado en mis blogs así que a ver quien nos escribe en los comentarios de que estoy haciendo colección y que creen ustedes que me compré verdad o sea compré algo para mi colección bueno uy bien nos salió el frijolito pedorro bien frijolito travieso excelente bueno lo vamos a dejar hasta acá y podemos subirle de nivel a alguien alguna planta por acá no ninguna que le podemos subir a muchas pero no las he comprado no las tengo entonces cuando las compre le podremos subir que por cierto voy a comprar todas las plantas primero empezamos por las plantas que se compra con diamantes nos toca la número 12 más 1 las plantas que se compra con diamantes voy a comprar primero que ya quedan pocas y después voy a comprar las plantas que se compra con dinero así que pendientes porque eso se va a poner bueno así que gracias por acompañarme chavos gracias por ver este video por dejar su like por compartirlo por suscribirse nuevamente gracias por los 33 mil suscriptores creo 34 bueno ya perdí la cuenta son muchos entonces gracias por todo los quiero un montón dentro de poco se viene el live stream platicando con ustedes y se vienen los blogs y se vienen muchas cosas muchas cosas interesantes así que chavos pásensela súper súper excelente miren todo lo que y bueno nos vemos hasta la próxima chavos 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 Gracias.